Hoy vamos a hablar de aros. ¡Quita, bicho! Seguidme. Os presento los aros o anillos de LED, de LEDBOR. Hola. No son las pinzas. Son las maletas para los paneles de LEDBOR, de 36, 24 y 72 vatios. Los podéis ver. Diferentes tamaños, diferentes potencias. Los podéis elegir en luz díaz y en bicópolis. ¿Cansado del ruido de los ventiladores de los Fresnel LED? Pues con LEDBOR no tenemos este problema. Hay una gama de 30, 60, 120, 300 y 450 vatios. Y refrigeran por ventilación natural. La gama de 30, 120, 100, 200. ¿Qué pasa? No, 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 no. No.